Pues vamos a hablar de cultura física, que también es importante. Está aquí como todos los jueves a partir de... Ya dos semanas. De dos semanas para acá. Jonathan Méndez, maestro en cultura física. Y el doctor Ferulán Vázquez, quien regresa también, porque también es un tema que hay que ver desde el punto de vista... Médico. ...de la salud, ¿no, doctor? Muchas gracias. Bienvenidos ambos. Gracias. Gracias por la invitación otra vez aquí a este espacio. Gracias. Es que me habías dicho que... ¿Cuándo lo traía? ¿Ya lo traes más seguido? Sí, porque tú dices cosas que luego la gente se va a lesionar y el doctor ya nos puede... Ahí está, entonces ya. Mejor ya vamos a lesionar. Hay cada entrenador en este pueblo, mano. No es el caso de Funcionar Helder. Ah, perfecto. Muchas gracias por la... Y vamos a hablar del tobillo, los tobillos. Sí, de hecho, este... Las señoras que usan tacones es un peligro. Bueno, ahorita vamos a hablar más o menos de también... de las consecuencias también de usar mucho tiempo los tacones, que no solamente es en la parte del tobillo, sino también parte de rodilla, cadera y columna vertebral. Y obviamente tienen mucha molestia en la parte de ligamentos por... también usan desde tacón pequeño y tacón muy, muy grande y se la pasan caminando mucho tiempo, entonces... Pero los corredores corriendo sobre superficie ahí de repente no tan regulares también corren riesgos de te sofrir. Sí, tiene toda la razón. La típica torcedura. También depende del tipo de tenis que vayan manejando. Este... Ayer tuvimos una... Bueno, Freud tuvo una valoración con una conocida de ahí de Functional Health que tuvo un... ¿Tu mamá? No, ahora sí no. Fue mi cuñado. Todo queda entre familia. Pero es padre porque ya sabemos lo que es la valoración de personas reales, o sea, casos reales. Y Freud ayer la empezó a valorar. Entonces queremos traer ese tipo, este tema, lo que es la valoración y tratamiento ya cuando se tiene lo que es la lesión como tal, el esguince de tobillo, que es uno de los más frecuentes por ser una articulación pequeña, conjunta con varios tipos de huesos y articulaciones y que cae sobre todo el peso corporal en ese movimiento. A todos nos ha pasado alguna vez, ¿verdad? Sí. Jugando básquetbol, jugando fútbol, etcétera. Exactamente, la literatura médico-deportiva refiere que estos casos son mucho más frecuentes cuando el deporte implica saltos y correr. Entonces, antes de comentar un poquito acerca de las medidas precautorias, la prevención, el tratamiento, quisiera comentar básicamente y de manera muy resumida cómo es un esguince. Aquí de manera muy somera quisiera representar un ligamento. El ligamento... Yo creí que era una raíz de árbol, pero bueno, está bien. Parece una raíz de árbol. Aceptemos que es el ligamento. Me refiero a esto, toda la estructura blanca. Esta pues representa una arteria, un vaso sanguíneo. Entonces, esos ligamentos mantienen unido hueso con hueso. Pero ante una fuerza desproporcionada a la resistencia del ligamento, entonces ocurre una rasgadura, una elongación, un sobreestiramiento. A eso se le puede llamar como esguince de primer grado. No evidencia... O sea, llega a romperse. Llega a romperse. Entonces... No es que se tuerza, sino que se rompe. El torcimiento implica la ruptura. Es lo que duele. Exactamente. En concreto. Cuando ya se rompe el vaso sanguíneo, entonces empieza a fluir la sangre dentro de los tejidos. Cuando se pone morado. Exactamente, ya lo dijo usted. Entonces, esa sangre que ya no tiene circulación, ya es morada, ya es oscura, y ya no tiene oxigenación, por eso se ve así. La equimosis, como se le llama médicamente. Pero en algunos casos puede ser total la ruptura del ligamento. Muy gráfico. Entonces, básicamente eso es un esguince. Y que aunque no llegue a ser ruptura del hueso, te provoca una inmovilidad, ¿no? Una situación ahí de... Y se logra restaurar un ligamento. Así es, dependiendo del grado, de los cuales comentábamos ahorita, el tratamiento y la restauración. O sea, si se rompe completo, es su operación. Es correcto. Ya no puede ser así nomás de que... Así es. No, no se regenera completamente. Cuando es parcial, ¿sí? Sí. Sí, cuando es parcial, a veces solamente se requieren unos días de reposo prácticamente, y en ocasiones es un desinflamatorio. Pero sí logra regenerarse el tejido. Sí, por los procesos naturales de cicatrización, Hernando, se lleva a cabo ese proceso natural de cicatrización. Con las medidas adecuadas se puede lograr que las fibras vayan en el mismo sentido y no vaya a ser una distorsión de las fibras hacia otro lado y que vaya a provocar... Y se recupere la movilidad total. Es correcto. Para favorecer una cicatrización adecuada y no errónea. Porque entonces se favorecería otra lesión. ¿Y tú en tu carrera cuántas gentes has logrado lesionar? ¿He logrado lesionar? ¿O ninguna? No, pues jugando rugby sí he lesionado a varios, pero así como tal profesionalmente no. Dentro del campo sí es diferente. Pero si te contara, no, tú bien. Mejor lo dejamos así. Es crudo. No, pero dentro del tratamiento, como maneja Freud, tiene que haber un tratamiento médico como tal, que ellos son los especialistas de recetar, tanto para inflamación como para dolor, dependiendo... Ahora, aquí es una parte importante. Tomarse un desinflamatorio que te recetó una vez un médico y dice, ahorita me he hecho uno, eso para nada. Es una... Porque oculta nada más el problema. Así es. Una y la otra situación es que muchos pacientes no son aptos para recibir desinflamatorios debido a sus condiciones básicas de salud. Por ejemplo, alguien que tenga gastritis. Que por atenderse a una inflamación de un esguince de primer grado, se provoque una gastritis porque ya el estómago estaba susceptible. Yo conozco varios que se toman un RENICEN y yo un desinflamatorio. Sí, es frecuente. La bomba para el estómago, pero bueno. Sí, es frecuente. De hecho, estamos pasando las imágenes de la compañera que estaba lesionada. Ella presentó lo que le tuvo la valoración de Freud, que tiene un esguince de segundo grado. ¿Cómo le pasó esto? Está jugando voleibol. Obviamente, si es desde una altura más o menos, mide 1.95, más o menos está alta. No tiene mucha tonificación. 1.95. 1.95, sí. No tiene mucha tonificación muscular, por lo mismo que no hace un fortalecimiento. Y por ende no tiene fortalecida la parte del tobillo y ligamentos de esa área. Entonces, al momento de saltar, pisó a una compañera, se le dobló la parte del tobillo, la parte articular, y tuvo lo que es la lesión. De hecho, tenemos lo que es la lesión, tanto de la parte externa del pie como de la parte interna, tiene los dos lesiones. Ahora, ¿dos personas pueden ocurrirles lo mismo y una puede resistir y otra no? Eso depende de, no sé, de tener más fuerte... Flexibilidad ligamentosa. Sí, así sí. Esa es la palabra que tenía en la punta de la boca. Sí, porque como habíamos tratado ya en temas anteriores, igual me gustaría después tratarlo con Freud, hay ejercicios para prevención de lesiones. Eso te permite lo que es el fortalecimiento tanto muscular, ligamentoso y articular, por ende, para prevenir tantas lesiones como son contusiones o también esguinces o calambres, por así decirlo, que se pueden mencionar. Es lo preventivo que tú decías. Así es. O sea, quien practica un deporte que corre este riesgo, básquetbol, voleibol, fútbol, estaría obligado a tener un cierto tipo de ejercicios que le ayuden a fortalecer sus ligamentos. Sí, porque ya después sería correctivo. Si quiere evitarse problemas, ¿no? Ya después sería correctivo y en lugar de mantener lo que es el entrenamiento, ya tendrías que tener dos semanas mínimo de reposo y empezar a fortalecer, no jugar directamente. Eso es un mes después, más o menos. Entonces, hay que fortalecer también este tipo de áreas igual conjuntamente con el área médica para tener lo que es desinflamación y disminuir un poquito el dolor para poder hacer el movimiento. Porque si tenemos dolor, obviamente nos va a limitar el movimiento para poder fortalecer esa zona y regenerar lo que es el área lesionada. Sí, totalmente de acuerdo. Reposo total también y luego empezar a mover poco a poco. Sí, de hecho, a ella Freud le recetó ahorita, que te comento un poquito más, lo que es electroestimulación y ya después, en unos 3, 4 días, ya va a empezar a ir a Functional Health para ir a lo que es bicicleta estática y fortalecimiento con ligas. Y también lo que es movimiento normal, para que sea el movimiento natural de la pisada y no se le vaya a atrofear un músculo por no moverlo. Porque a veces algunos doctores, ortopedistas, ponen yeso completamente un mes y cuando te lo quitan no puedes pisar completamente. La parte de la articulación está completamente atrofiada y te genera una molestia. Entonces, también te genera que un músculo tiene un acortamiento muscular, por así decirlo, y el músculo se empieza a acarcomer, se empieza a hacer un poquito más débil, por lo mismo que nunca lo utilizaste. Pero mucha gente que se actúa en su tobillo y no decide ir al médico, ¿no? Pues ahí me la llevo. Sí, es frecuente. En infancia incluso, vamos, te vamos a llevar a que te soben. Con una venda. Y agarran el pie y lo mueven para un lado, el otro. De todas maneras, si no lo hubieran llevado, el paciente con esguinza de primer grado iba a tener una tendencia a la recuperación. Pero como se recupera, piensan, bueno, hizo bien llevarla a sobar. Claro, es como la gripa. La gripa te duran los síntomas con medicamentos siete días y sin medicamentos siete días. Y sí. Entonces ahí la recuperación. Hay otros factores que influyen también en cómo un deportista puede recuperarse más rápido que otro. Por ejemplo, como la carga de entrenamiento, por ejemplo. En ocasiones se especializa al deportista en una etapa muy temprana. Es decir, a una edad en la cual todavía no es adecuado especializarlo en un deporte. Entonces la especialización temprana, por ejemplo, a un niño de siete, ocho años especializarlo ya en un deporte. En fútbol. Sí, por ejemplo. Aquí en León, los papás se los llevan a las escuelas de fútbol. Es una tradición ya que tenemos muy arraigada. Todo el mundo quiere un Messi en la familia. Tienen una tendencia a lesionarse más porque el balón que les ponen a ellos, el balón profesional, tiene un peso más elevado. Y el tobillo de los niños que tienen de cinco a siete años hasta ocho años es muy débil por el lente de que van creciendo todavía en la etapa de desarrollo. Entonces al momento de pegarle fuerte se pueden lesionar fácilmente. O en ese caso no pueden lesionar, pero pueden atrofiar a algún músculo en algún caso. Entonces sí, está muy avanzado en lo que es el fútbol aquí en México. Quieren romper lo que son etapas de procesos. Y pues algunos futbolistas se los pones a los 10, 15 años o 21. No tienen una coordinación como tal. Por lo mismo que saltaron lo que son etapas de proceso. Que no fueron ni a natación y no fueron a gimnasia. Es lo básico. La base. Es la base. Que no hacen natación para los niños pequeños. Muy bien. O ballet, como fue tu caso. Fortalecimiento. Que de ahí quedaste muy bien para el rugby. Fortalecimiento, sí. Eso sí. Un fortalecimiento en la columna impresionante. Muchas gracias a ambos. Muchas gracias por la invitación. Jonathan Méndez. Y bueno, Functioner Health, cualquier persona puede tener atención médica y atención profesional. Y profesional. También tenemos lo que es nutrición deportiva. De acuerdo también a lo que es plan de cada persona. Hacemos la evaluación antropométrica. Porcentaje de grasa, porcentaje de músculo. Y plicometría para ver el porcentaje de cada plano muscular. Muy bien. Y ubicado usted. Paseo de Jerez 809. A sus órdenes. Por ahí estamos. Quedamos. Gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Las rodillas, ¿no? Que también es una parte importante. Vamos a hacer unos bloques, ¿te parece? Ya por el próximo platicamos de la rodilla. Luego columna. Para que puedan ir el doctor. Es que es una semana, sí, una semana, ¿no? Porque también tienen que atender pacientes. A la orden. Mientras puedan ir a la doctora, no sale mucha chamba. Bueno. Vamos a hacer una pausa. Gracias. Gracias.